Somos los maestros del Perú Juntos como siempre en la misión De educar a nuestra juventud Y forjar una nueva nación Somos los maestros del Perú Vamos por donde la patria va Orgullosos de la gratitud Y el cariño que el pueblo nos da Somos los obreros del saber Maestros con amor primero Nunca hemos temblado ante el poder Ni nos acompre por el dinero Somos lo que hemos querido ser Maestros ayer, hoy y siempre Y si volviéramos a nacer Lo seríamos nuevamente Somos lo que hemos querido ser Maestros ayer, hoy y siempre Y si volviéramos a nacer Lo seríamos nuevamente Somos los maestros del Perú Juntos como siempre en la misión De educar a nuestra juventud Y forjar una nueva nación Somos los maestros del Perú Vamos por donde la patria va Orgullosos de la gratitud Y el cariño que el pueblo nos da Somos los obreros del saber Maestros con amor primero Nunca hemos temblado ante el poder Ni nos acompre por el dinero Somos lo que hemos querido ser Maestros ayer, hoy y siempre Y si volviéramos a nacer Lo seríamos nuevamente Somos lo que hemos querido ser Maestros ayer, hoy y siempre Y si volviéramos a nacer Lo seríamos nuevamente Bienvenido Que tal vez Gracias por ver el video.